¿Podemos ver el carrón? Estás a tu casa. ¿Van a ver la prolijidad? Sí, no, increíble. De la casa. Era hasta donde entra. Sí, sí, sí. Nadie entraba. Y ahí estaba el paquete. Sí, la que más sufrió toda tu... Mamá. Tu mamá. A mí lo que me pasó con Diego es... Yo pensé que él me iba a llevar a mí. Al final lo terminé llevando yo. No cumplió con el pacto. Ahí me enojé mucho. Y se lo hice saber el día que llevaba la manija en su cajón. No cumplió con el pacto. Maestro. Gracias. Vos. ¿Miguel dónde está? Pero Miguel tiene que estar de guardaespaldas atrás, ¿no es? ¿Miguel? ¿Dónde está? Vamos, Miguel. Tienes que venir a tres. El guardaespaldas. El guardaespaldas. La vida te presenta altos y bajos. Buenas y malas. Estamos pasando un buen momento. Ahora sí. Pero hubo uno malo. Duro. ¿El peor? Sí. El margen de las pérdidas, ¿no es cierto? Sí. Normales de la vida. Normales de la vida. Pero yo vine a un... No recuerdo. Si era un picnic. Un encuentro de estudiantes. Ya con unos años. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 75. ¿Y esto fue a qué edad? Soy Peter Pan. Sí, la verdad que sí. Me cuidé toda la vida para estar así. Estás perfecto. ¿Y si alguno piensa lo contrario? ¿Sí que no piensas? Se equivoca. La fantasía, vamos, no la puedes trasladar donde quieras. Bien. Bueno, entonces vine ese encuentro. ¿Qué edad tenías? ¿16, 17? No, tenía unos 20 años. 20 años. Bien. ¿De qué laburabas en ese momento? Laburaba en el banco. Bien. ¿Recién empezabas? En el banco empecé a los 15. A los 15. Bien. O sea, 5 años. Bien. Entonces viniste a un picnic. A un encuentro de estudiantes grandes. Grandes. Egresados. 21 de septiembre. Bien. Dijimos, en vez de hacer el encuentro en el restaurante tal, lo hacemos en el Rosedal como cuando éramos chicos. Bien. Y ahí vinimos. Bien. Pero ya más organizados. Tenían el auto, heladera. Bien. Mesa. Bien. Hicimos. Y yo vi el edificio. Y vi esto. Claro, embajada. Bandera de los Estados Unidos. Residencia del embajador. Era un sueño. Que después lo cumplimos. Se hizo realidad. Se hizo realidad. Y acá vine. Y en este lugar fue lo del jarrón. Claro. Me encoduríse. ¿Te puedo preguntar todo lo del jarrón? Este muchacho que lo ves ahí. Sí. Que parece el guardaespaldas. Sí, que es nuestro guardaespaldas. Es Miguel. Miguel. Miguel estaba en esa época. Ah. Y los vio venir. Sabía que venían como sabía yo. Vos sabías que venían. Lógico. ¿Te puedo preguntar quién te avisó? Ramón Hernández. ¿Te dijo? El secretario del presidente de la nación. ¿Qué te dijo? ¿Te van a ir a buscar? Guillermo. Te están por allá. ¿Vos preguntaste por qué? No. Sabía. ¿Por qué? Fasari. Un chico de un videoclub. 700.000 pastillas de éstasis. Le encontraron. Eran pastillas homeopáticas. Ok. Te digo. Había allá. El conejo. Tarantini. Tarantini. El cuñado de Diego. El Morza. El Morza. Palmer. Palmer. Claro. Alejandro. Palmer. Le encontraron droga. Palmer. Si es algo que no tomó nunca en su vida. Es droga. Mirá. Pero porque querían hacer caer gente para distraer la atención. ¿Qué pasaba? ¿Qué sospechamos? Este muchacho generó un grupo de traficantes que lo integraban. El primero, Luis Miguel. Era Luis Miguel el jefe. Dos ramas. Pará, pará. Luis Miguel el cantante, me está diciendo. Sí, sí. Ese era el jefe. El tenía así, mirá. El jefe de la banda, era. El jefe de la banda. Claro. Luis Miguel. Estaba, el cuadro salió en la prensa. Diego Maradona. Ajá. Marcelo Tinelli. Ajá. Bien. De Maradona. Pac. Guillermo Coppola. Quiere decir que yo era, primero, segundo, tercero en orden de importancia en esta asociación ilícita del tráfico de drogas. En el momento en el que entran Diamante y Gerace a tu casa, ¿vos con quién estabas? Estaba en casa de mamá. ¿En casa de tu mamá? Con el doctor Cae. Ajá. Con Diego. Porque yo había dejado la llave a la señora Mari, que era quien trabajaba en casa. Ok, vos estabas, lo entiendo, vos estabas con Diego y con Cae en la casa de tu mamá. Comiendo pis y empanadas. Bien. Acá habías dejado la llave. La llave para que no me rompan nada. Ok. La instrucción era, por favor, pidan que no rompan nada. Bien. O sea que cuando entra Diamante y Gerace a tu departamento... El segundo procedimiento, realizado en menos de 24 horas en el domicilio de Guillermo Coppola, Libertador 3540, décimo piso, permitió a Narcotráfico, zona oeste de la policía bonaerense, llevarse un jarrón donde estaba la cocaína. En la caja fuerte del baño no se encontró nada. ¿Había alguien adentro del departamento? No. Nadie. Subió la señora Mari. Miguel atento. Ok. Sube con ellos para que no rompan. Ok. Bien. ¿Qué hacen? Suben a un testigo. Y el juez creo que estaba también. Después vino el juez. Mirá, mirá. Como se ha dado una memoria. Gracias, Miguel. Mirá, está saliendo. ¿Querés aportar? No, y estaba también el que entró primero fue el comisario... Azaro. Azaro. El fallecido, pobre. Ok. No podía creer Azaro. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa? Suben un testigo. Sí. Suben un testigo. ¿Quién era el testigo? Una parejita era. Una parejita de testigos. Bien. Ni sé. Ni sabes. ¿Sabés dónde pusieron la mano el testigo? En el único lugar donde lo hicieron ir, al jarrón. Directo. Sí. Ponga la mano ahí que a mí no me entra. Le dice Gerace. Le entra la mano, ahora la vas a meter. Le entra Miguel que tiene un brazo de elefante. Escuchá. Bien. Y no le entraba la mano. Bien. O sea, menos mal, porque no me tocaron nada. Bien. No tocaron, no revisaron nada, a ver si está claro. Ok. Fueron directo al jarrón. Directo. No abrieron cajones, no levantaron el colchón. Nada. 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 Una farsa. Que después, Gendarmería con el tiempo hace el análisis, y eran 400 y pico de gramos los que habían encontrado. El gran traficante internacional tenía 400 gramos. Medio quilo. Lo dijo, y me animo porque lo dijo él, imposible que hubiera nada, porque si sabía que eso estaba ahí, me lo hubiese tomado. 400 gramos en la casa, pero ¿a quién le pueden venir a contar, joder? Por el amor de Dios, yo estuve dos días. Y si sabíamos que estaba eso ahí, por ahí Guillermo estaba libre. Ese es un chiste muy malo, humor negro. A ver si está claro. Y don Diego, cuando la nata, al día siguiente, le hace una nota, don Diego dice, no, y un pedacito era mío. Era lo que era grande que era don Diego. Porque de acuerdo a la cantidad, vos lo tenías. Ok. Y si era menos, podía salir antes. Si era más, entonces él dijo, un pedazo es mío como para absolverte a vos. Total. Un fenómeno. Pero vos te das cuenta. Pero la nata ya sospechaba a las 24 horas. De que era una cama. De que era una cama. Era muy burdo. Entonces, salen con el jarrón. Sí. No sé si fue asado. Encontraron cocaína en la casa de Cópola. Bien. 400 gramos, si es que lo pesaron, 400 y pico de gramos. Bueno, nos seguíamos riendo, placa, Cópola prófugo, porque buscan detenerlo. Entonces, a ver, ahí dije, bueno. Estaba CAE también. CAE. ¿Te lo había nombrado? Sí, lo nombraste. Perfecto. Entonces, Alfredo dijo, no, Guillermo, vamos, te hago una revisación. Bien. En mi consultorio. Y mañana te entregás. Perfecto. Bueno, perfecto, hago lo que vos me digas. CAE, médico forense, me hizo un certificado de que estaba en plenas condiciones, todos sanos, sin marca. ¿Qué edad tenías en ese momento? 46 años. Ah, ok. Entonces, había que organizar, vinieron mis abogados. Bien. Bueno, Guillermo, este comisario va al consultorio del doctor CAE y me dice, Guille, no te entregues con ese juez. Vas preso. Voy preso. A Guillermo le hacía una... Dició que no. No, dije, ¿cómo voy a ir preso? Estaba toda la prensa acá en la puerta. ¿Cómo sabía que iban a encontrar? Bueno, cuando sale Diego del departamento en Caballito, esa noche, estaba toda la prensa. Y ¿cómo se enteraron? O sea, llegó la prensa antes que la policía. Total. Camas. Camas. Se pueden hacer camas. Se pueden hacer. A Diego, a Cópola. Bien. Esquina. Esquina. Sí. Néstor Ibarra. Sí. Auto. Sí. Canal América. Me entrego con él. Y un comunicado. Debe haber un error. Creo en la justicia. ¿Tenés miedo que te maten? No, no. No. Yo creo en la justicia. Vuelvo a repetir que creo que... No, no tengo miedo que te maten. Ahí me vienen a buscar. Sí. Viene el comisario. Les voy a dejar unos comunicados, por favor, para que repartan. Por favor. Sí. ¿Ahí a dónde vas? No. Estaba allá la camioneta con azaro. Ok. Para llevarme. Con el comisario. Porque yo les dije, me voy a entregar en... Seguí y esta... La esquina. Acá en la esquina. Me voy a entregar en esta esquina. ¿En dónde exactamente? Acá. Esto no estaba, porque esto es nuevo. Ok. ¿Qué había acá? No, calle. Calle. Era más ancha la calle. Y acá llegué con el autito. Camioneta de la policía. Sí. Con azaro. Sí. ¿Qué azaro? Me conocía. Y estaba sorprendido. Me dice Guillermo. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. ¿Y dónde vamos? Me dice a Castelli. Fuimos a una comisaría. El Castelli. Yo digo, me entrego. Voy a la comisaría. Mañana declaro. Pasado estoy en la calle. El Guillermo, culpado, inocente. Como lo que dice Diego, dice Diego. Muchísimos gritos de la gente. Realmente forcejeos. Mirá, la pusieron. Muy bien, gracias. Gracias por cuidarnos. Pensé que te venía a llevar de vuelta. Me entrego. Gracias, gracias. Muy amable. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, gracias. Laurita. La autoridad cuidando al ciudadano. Muchísimas gracias. Dica de puente. Bueno, acá me entregué. Encantador de serpientes. Sí. Bueno. Acá te entregas. Vamos a ver si es o Guido o a ver quién es. Estamos haciendo un revival del caso Cópora del Jarrón. Escúchame, Luqui. Tenemos Luis Miguel mañana. El jefe de la banda. No, Lucas, ¿no? No, Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. Era el jefe de la banda. Te volvés a encontrar con el jefe de la banda. Señores, en exclusiva. El reencuentro. Porque en el organigrama estaba Luis Miguel. Tenés razón. En el que había hecho el juez, la cabeza de esta organización era Luis Miguel. Bueno. Entonces. Sí. Te entregás acá y te dicen dónde vas a ir. Me dice, vamos a Castelli, una comisaría. Bien. Sigamos a Andragón. Sí. En ese momento ya estabas un poco... Sí. Sí. Porque ya se estaba dando un poco lo que me había dicho este comisario. Con este juez vas a... Con este vas en NACA. Era tarde. ¿Pero qué calculabas vos? 24 horas. 48 como mucho. No. Que llegaba y me iba. Ah. Uno a un trámite. Total. Bien. Cuando llego el juez está confundido. Porque me hablaba de una asociación. Hay otros detenidos. Que integran la... Me decía Saro. Sí. Yo le digo, ¿qué otros he tenido? No, de la banda. Le digo, no, Gabriel no es de ninguna banda. No, no. El conejo también. No, no. Digo, este de tu... Ah, el conejo también estaba en la banda. No. El conejo no estaba en esa banda. Ah, ok. A ver. Las frutillas. Para más. Hola. Buenas. Vos... Bueno, muchas gracias. Vos sabés que por lo que estuve estudiando acerca de tu vida, vos vendiste fruta. A los 12 años. Sí. Sí, sí, sí. Cuando eras cadete de farmacia, aparte... La señora nos graba también. Nos graba también. Escuchame, sos como el padrino que pasaba por los lugares, agarraba las cosas, no pagaba seguida y todo el mundo le agradecía que le agarraba la fruta. Vamos a seguir. No está bien. Bueno, escúchame, me estabas contando. Vas a la comisaría, pensás que vas a salir al toque, no salís al toque. ¿De ahí a dónde vas? No, esperá. Noche en la comisaría. Suponete, yo me habré entregado 8 de la noche del programa. Me levanto muy temprano. La celda... Defecada. Había... Ya estaba sucia. Pero pará, ¿vos estabas con alguien en esa celda? Solo. Una cosita... Y la celda era esto, mirá. Era esto hasta ahí, con un camastrito. Y ahí dos... Ahí, como si fuera este cuadrado. No, así, hasta acá. Hasta acá. ¿Dormiste esa noche? No. Pero, primero que pido, un baño. Bien. Le pido a uno de los muchachos que estaban ahí, le pido un bonja. Me empiezo a bañar, feliz de bañarme. Fufu, el jabón que me habían prestado. Me enjabono. Viene Gerace. Me rompe la... El... El caño. Vos en pelotas. Vos. Pero me rompe el caño. O sea, que me sacó eso que me daba el caño, venía a la ducha. Me tuve que enjuagar, así contra la pared, tirándome el agua, haciendo con la mano, muy maltrato. Y de ahí me llevan al juzgado. Y de ahí me llevan al juzgado. En el juzgado aparece el juez. Saluda a mis abogados. ¿Hice algo para decirme? Sí. Está equivocado, doctor. Se equivocó con otro Coppola. ¿Eso es lo que tiene para decir? No, no. No me sirve. ¿Doctores? ¿Va a declarar? ¿No va a declarar? Ah, en el auto, en el trayecto, estos señores, policías, se llamó y le dicen, nosotros tomamos la huella, no la basura que tomamos. Claro, ellos habían puesto la basura. Yo no entendí. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? No lo entendí porque no sabía lo que habían puesto, claro. ¿Entendés? Claro, claro, claro. Entonces nosotros tomamos la huella, no la basura que vos tomás. Y vos ahí... Se te acabó la farra, se te acabó la fiesta. ¿Y vos ahí estabas... No, no, ni hablar. ¿Estabas así fruncido? Sí, estaba fruncido. Si, en un taxi, en un taxi, en un auto con estos dos. Claro, claro. ¿Entendés? Ni hablar. La basura. Escuchame, ¿por qué no hacemos una paradita acá y no tomamos un café? No, 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 no. Pero vos, ¿qué te diré que no lo tenías pensado? Ah, lo tenías pensado. ¿Van a tomar algo o no? Buen día. Es imposible. Buen día, es hermoso. Hola, bombón. Mirá, es que no me olvido tu tema. No, ya no sé. Primera sensación cuando entrás a la cárcel. No, desastre, desastre. Yo dije, ¿dónde estoy? Jamás pensé esto y ahí pensé seriamente en quitarme la vida. Me dice, cópula, lo tenemos que revisar. Me meto en una oficina. Había cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. Me dice, sáquese la ropa. Yo me saco, tenía remera, me saco el pantalón, me saco la zapatilla y me queda un slip. Entonces me dice, sáquese el slip. No me revisaron, pin. Ya. Fue como bien. Viene bien. Afortunadamente estaba... Está vital. Pará, hasta ese momento. Está vital. Hasta ese momento estaba vital. Pero por eso lo hace. ¿Entendés? Claro. Para ver si no venía usado. No, no. Si no venía usado o si después te pasa algo. Claro. Cuando saliste de la cárcel, seguí intacto. Sí. Esperá. Bueno. Tac. Pido bañarme. Yo quería bañarme siempre porque me había el baño de la mañana. Pero para eso es obsesivo de la limpieza. Sí, sí, sí. Aclarémosle a la gente que te gusta estar siempre pulcro, bien. El baño de la mañana, accidentado, con este que me robó, me rompió el caño. La flor. Me llevan a bañar. Bueno, prepárese. ¿Tiene algo? Le digo, no, no traigo nada. ¿Qué necesita? No, si puede ser un shampoo. Shampoo. Crema en cuadro. ¿Dónde? Usted viene a la cara. Que esto no lo noté. Claro. Bueno, bueno. Está bien. Lo que haya. Deme agua. La mañana me pasó esto, les cuento. Dice, no, no, acá sale muy bien. Cuando me llevan, me llevan por un pabellón, que estaban todos los presos. ¿Y cómo reaccionaron los presos al parte? Pero, ¿qué pasa? Los presos, producto de que yo me iba a banear, el juez, para que no me pase nada, dijo, extremo, cuidado, máxima, atención. Entonces, los encerraron a todos. ¡Eh, cómpora! ¡Puto! Nos engomaron por tu culpa. Me paré en el medio del pabellón. Estaban todos cerrados. Digo, a ver si hay alguna puerta ahí. ¡Cómpora! ¡Qué haces de trono! Mirá. Arriba. A ver si tenías esto en la cárcel. Entonces, cuando salgo de banearme, salgo, me encuentro en un pabellón. Entonces, le digo... ¡Tipo! ¡No! ¡Tipo espada, punta del este! ¡No, muy bien! Pero, esperá, no te conté un detalle importantísimo. A ver. Me dan shampoo, acondicionador, cepillo de uña. Ahí ya no pensaste en suicidarte. Cuando te dieron eso, dijiste no. Y un tuallón limpio. Yo no sabía de dónde venía. Ferroviera. Mirá, ferrito. Ferrito. ¿Y cómo se enteró? Estaba detenido ahí. Ah, ¿y cómo consiguió eso? Tenía de todo. En una perfumería. Era el que tenía el dueño del pelado. Era el mulo del pelado. No, tardí. Yo me paro en el medio del pabellón. Con la toallita. Con la toalla. Y digo, primero, yo no pedí esto. Recién acabo de pedir que abran toda la celda. Porque yo no me como ni media. Me hizo el super... Estás guapo. La van todos cerrados. No se crean que yo vengo acá a hacerlos encerrar. Y toda esta boludez que me gritaron. Me lo van a gritar de frente cuando estemos mano a mano. Porque me habían dicho, en la cárcel, no arrugues nunca. Pero caltaste espalta en miedo con 23. Sí, pero la primer piña tirate, así no te pega más. Ok. No te plantés. No. Plantate de pico. Yo de pico soy el mejor peleador de la tierra. De mano soy el peor. Me dan un vipe y me arruinan. Bien. Bueno, conocés tus limitaciones. ¿Tenías miedo de que te violen? Tenía miedo de cualquier cosa. Tenía miedo que me te leen, que me... No sabía. Me duermo. Me duermo. Creo que me duermo. Y siento que hay una invasión de algo, mientras dormía, que me iban a atacar. Se venían sobre mi rostro. Y hago así con la mano. Y en la sábana se produce un blanco. Eran cientos de chinches que venían por la sábana. Claro. El colchón estaba en un patio lleno de humedad. Claro, Fierrito no se dio. Fue en las puteadas que le echan de Fierrito. Ahí lo conocí puteando. Porque después le dije. Pero pelotón. No, no sabés el grito que pedí. El saqué. O sea, terminé. Arriba un escritorio contra una pared con la almohada que tenía apoyado contra la pared. Y las chinches todas en el piso de la celda. Contame, Diego yéndote a visitar. Diego yéndome a visitar, el basura no lo deja entrar. ¿El juez? El juez. ¿Qué? ¿En la vida le vas a pasar con Cópola, Diego? Sí, vamos a pasarlo en el Caribe. ¿En el Caribe? Te mando algún mensaje. Lo vamos a pasar en la casa de mi vieja comiendo un gran asado como todos los argentinos y en paz. ¿Y con Guillermo? Pero quiero... Y con Guillermo, por supuesto. Diego me había llevado un colchón, un aparato para... Mirar en el serico. Ah, para ver el película. ¿Y Diego se sentía un poco culpable? No. ¿No? ¿Por qué él? No. Porque en realidad, creo que en última instancia el que querían ver caer era Diego y vos te estabas fumando un poco, ¿no? Por la fama de Diego, la cárcel. La fantasía, siempre lo hablamos con Diego eso. Que este lo que quería era fama. Quería ser ministro de justicia. Claro. Era provincia, tenía apetito. Él iba al programa ambiental de gran tapa de cara acá. Este personaje. Que se ganó la fama por eso. Mirá, mirá. No, no. Esto es a propósito. Mirá. No, no, no lo arreglé nada yo, eh. Esto está arreglado. Ah, no, Guillermo. No te he conocido. No, no te me he dado cuenta. Porque viste que era un pendejo, papá. No me dije que este pibe es joven que lo viene a saludar. ¿Qué hace? ¿Cómo que te va? Los dos Guillermo, creo que son los dos Guillermo más famosos de la Argentina. Escuchá. ¿Cuyote? ¡Él encargado! Él encargado. Mirá que esto es zapa. Hermoso. ¿Dónde vas a caminar? Terminé de caminar y te vi acá. Te iba para casa y te vi. Yo me tomo un café. ¿Lo conocés hace mucho tiempo? Eh, pucho ya. Muchos años. ¿Armaste algo con él? Porque vos siempre estás armando algo. Sí, armamos una cenita. ¿Armaste una cenita? Encenitas familiares. ¿Qué onda con la serie? La serie es bueno. Porque te enojaste un poco últimamente. No. No, es que me enojé. Por ahí vi el trailer y a Coppola le hacen una cama. ¿Cómo que están por allá? Si te encuentran en tu casa, vas en cana. Se encuentra el imputado, el señor Guillermo Coppola. ¿A Guillermo Coppola le están haciendo una cama? Y te enojaste porque habías quedado como soberbio en el trailer, ¿no? Me parecía. Pero, como me dicen, Guillermo, entendés que es ficción. ¿Podemos ver el carrón? Estás a tu casa. Adelante. Vamos. Te entraron. Vos dijiste que no quiero que me rompan nada. Que no rompan nada porque vos vas a ver los dos van a ver la prolijidad de la casa. No, no, es un hotel cinco estrellas. Bueno, siempre está así. Siempre. Y estuvo así. Hoy más que nunca porque está Cori, persona divina, que nos mantiene así con este. Hay un olorcito especial. Perfumito, sí. Es impresionante, boludo. Divino el departamento. Mirá. Este es el... Esta es la seguridad. No estaba cuando estaba diamante. Porque si no, se hubieran asustado. No. ¿Cómo te llamas? Teo. ¿Cómo? Teo. 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 Tranquilo. No somos diamantes gerace. Es el camarógrafo y Rafa. Ahí está Cori. Mirá que bomboba. Hola, Cori. ¿Cómo va? Disculpá la intromisión en tu casa. Muchísimas gracias, eh. Bueno, ahí no entraba la mano. Fíjate que entra. Me entra si tengo mano chica. Yo tengo más grande. Claro. Mirá. Ahí está. Mirá hasta donde entra. Sí, sí, sí. Nadie entraba. Y ahí estaba el paquete. Y ahí estaba el paquete. Fueron tres meses, ¿no? Fueron 97 días. 97 días. Los peores 97 días de tu vida. Total. Sí. La que más sufrió toda tu... Mamá. Tu mamá. Tu encarcelamiento. Bien. Nadie como ese. ¿Cómo la pasó? Y duro. Lloró. 90 días llorando. No. Requisas. ¿Y la casa de tu mamá? No. Ah, ¿a vos? Cuando iba a visitarme. Ah. Dedos. Y sí. ¿A tu mamá? Y sí, a mi mamá. Entonces, hay cosas que no se pueden olvidar y perdonar. Yo no soy quién para perdonar. Pero cuando iba a la requisa, generalmente dicen, dicen que la droga la pasan las mujeres en su vagina. Entonces, dedal a mamá. Los querías matar. Los querías matar. Bueno, pero ahora sonreís. Total. Ya pasó. Mejor momento. Bien. ¿Este es tu mejor momento? Sí. Total. ¿Sí? Siempre, Rafa. Sí. Siempre. El presente es el mejor momento. Pero cuando estuviste en la cárcel, no. No. Pero pasado. Ya pasó. Bien. ¿Son nostálgicos? Y el futuro... No. No. Soy realista. Bien. ¿Y el futuro? Me decías. El futuro... Está. Mañana. Vemos. Vemos tu programa. Vemos la serie. Con ustedes, Guillermo Gópolar. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo. ¿Lo que haces, lo haces para que te quieran? No. Lo hago naturalmente. Mi vieja era así. ¿Y tu papá? No. Más duro. Más duro. Más como mi hermano. ¿La muerte de tu hermano te afectó tanto como la muerte de Diego? Mi hermano venía enfermo. Tuvo un Guillem-Barré. Ah. Se recuperó. Y después lo volvió a tener. Y... Y ya sufría. Entonces, ¿viste? Cuando vos ves sufrir tanto a alguien, lo acompañé hasta el último momento. A mamá, a papá y a mi hermano. A mí lo que me pasó con Diego es saber que nunca yo pensé que él me iba a llevar a mí. Y así habíamos quedado. Ah, sí. ¿Entendés? Cuando hablábamos, Diego, que no sea una jornada triste, acompañé a mis hijas, vos me vas a llevar, que no sea una jornada triste, que sea una jornada de un tipo que vos sabés que vivió la vida como nadie, él lo sabía como la vivía. Creo que el que más... Por eso. Al final lo terminé llevando yo. No cumplió con el pacto. Ahí me enojé mucho. Y se lo hice saber el día que llevaba a la manija en su cajón. Yo te agradezco un montón. Sí. Yo te agradezco que me hayas dejado entrar a tu casa, que me hayas mostrado el jarrón. Siempre fuiste muy generoso. Arriba. Mirio. Gracias. ¿Estamos bien? Nos estamos viendo. Vale, me voy a laburar. Un fenómeno. Vaya, Guille. Gracias. Mirá. Mejor sacabollo del país. Tengo una rayita. Empieza. Una fisurita. No digas rayita. ¿Lo llevo los autos o no? Aníbal. Aníbal. Mirá. Aníbal. Mejor farmacéutico del país. Perdón. ¿Compras mucha cremita? ¿Compras mucha cremita? No. No. Eso traigo de afuera. Cuando viaja. ¿Y acá qué compra? Viagra. Cialis. Cialis de... De 20 y de 5 diarios. Uno de 5 diarios. ¿De Viagrín? No. Cialis de 5. 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 Gracias por ver el video.